Nos hemos venido hoy hasta Alimentación Diferente aquí en la calle Vargas. ¿Por qué? Hoy voy a hacer mi compra en Diferente y tiene una explicación que vais a ir averiguando a lo largo del vídeo. Lo primero que os invito es a acompañarme hasta el interior para que conozcáis estas tiendas de alimentación especializada, como son las tiendas de Diferente, son tiendas diferentes y nunca mejor dicho y peculiares. Es así que me caigo por ahí. Os invito a que me acompañéis con mi cesta a hacer la compra en Diferente. Hacemos una parada aquí porque una de las cosas que a mí más me gusta de Diferente son sus menús a diario por 3,99. Un primero y un segundo. Lo habéis oído bien, ¿eh? Por 3,99 euros un primero y un segundo para llevar. Y además, las navidades, como os he dicho en otros vídeos, todo el menú navideño lo preparan aquí. Ya sabéis, eso lo veis en Diferente.es. Venga, que seguimos haciendo la compra. Bueno, y hoy, ¿por qué hemos venido hasta aquí? ¿Por qué todo este vídeo? Estamos haciendo nuestra compra en Diferente. Si entras en la página de Facebook Alimentación Diferente, vas a encontrar un sorteo. ¿De qué? Mirad, de este jamón. Por eso, con tu compra en Diferente, estas navidades, los reyes, vienen con un jamón debajo del brazo. Participa a través de la página de Alimentación Diferente. Entras ahí, tienes todos los pasos para participar en el sorteo de este jamón. Así que ya sabes, tu compra en Diferente, una foto como voy a hacer yo ahora y a participar en el sorteo de Alimentación Diferente. Este me lo llevo yo ya, a ver si no se dan cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!